Hola, buenas noches. Aquí nuevamente hemos podido ver si es un HD en la granja agrícola de Agudeva. Ya vinimos el año pasado, la verdad que pasamos cosas bastante paranormales y hasta aquí en las escaleras, movimiento de niños. ¿Verdad, José? ¿Me puede contar el José la experiencia que tuvo él? Bastante porque, vamos, saltó como 108 veces aquí, el año pasado, y eso no suele pasar casi nunca. Es muy difícil. Y la verdad que fue, o sea, no tenemos... Es una sensación, José, ¿verdad? La sensación de que aquí sabemos que por medio de una medium, una medium, sí, sensitiva. En la que sabemos que aquí no había una serie de niños que corrían, escalera arriba, escalera abajo. Por eso de tanto correr pipa o pipa, venga, saltar, venga, saltar. Nos dijo, esta sensitiva nos comentó que llevan 40 años aquí. No sabemos los motivos por los que esos niños se han quedado aquí. Suponemos que fallecieron por algún tipo de enfermedad o accidente en su momento, pero no tenemos ni idea. Esto había que hablar con agentes del pueblo que está cercano aquí, que se van a mudebar. Y eso nos podrían decir algo de lo que pasó en este lugar. Pero bueno, no sabemos. Creemos que esta noche va a pasar lo mismo porque ellos, por lo que se ve, están arriba. Y nosotros vamos a empezar a mover todo esto, vamos a barrer con el sensor de campo electromagnético con nuestro compañero José. El compañero José se va a usar la cámara térmica, que ya la tiene preparada. Ya la tenemos evacuada todo. Entonces, vamos a empezar ahora y esperamos que os guste ya todo lo que vamos a ver. Vamos a vivir momentos... Creo que va a ser por tanto. Penso porque este sitio es muy especial, ¿no? Bueno, son especiales todos, ¿no? Vía Nueva, Sanatorio de Agramonte, la Granja Agrícola, como hoy venimos. El próximo mañana viaje que vamos a hacer a la Harinera de Luna, que ahí también vimos una serie de cosas paranormales también. Bueno, este grupo en sí está al máximo, haciendo los viajes todos los que podamos, porque entendemos que dentro de no mucho tiempo creo que la libertad se nos va a cortar. Sí, por el tema del COVID, las cosas se están complicando cada vez más. De momento la economía se está imponiendo a la salud. Pero bueno, es así. Y bueno, vamos a prepararnos, vamos a hacer todas las operaciones hacia arriba de psicólogos y demás. Vamos a empezar a hacer todo el trabajo que tenemos aquí, que es brutal. Prepara ya la cámara térmica, ya. Vamos a ver la cámara térmica. Volvemos el aparatito. Aquí es el aparatito. Así es. Así es. Vamos aquí. Y bueno. Y también haremos un recorrido con el que se va a poner para poner la cámara. Vamos a empezar a poner la cámara térmica. A ver si me acuerdo cómo se sale, que esto vale mucho dinero. Bueno, deciros que ya hemos subido los vídeos de Villanueva, de Jalón, y que para la semana que viene pondremos los del sanatorio de Agravonte, donde vivimos unas experiencias bastante duras. Y hoy no sabemos lo que nos espera, porque cada viaje que hacemos es una aventura. ¿Verdad? Pues sí. No sabemos lo que puede pasar, realmente. Bueno, que lo tienes ya. Entonces, vas a empezar a grabar. Hay que apretar el botón. Vale. Y ya sale el contador. Bueno, pues esto es por donde empezamos. Bueno, pues empezamos por aquí. Vamos a empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar. Toma, compañero. ¿Vale? Sí. Sí. Perfecto. Cuando queráis, podemos empezar a movernos ya. Ya, nos movemos un poquito por estas habitaciones, por las de atrás. Sí. Y luego de arriba también, todo, ¿no? Vale, empiezo ya. El compañero José está con la cámara, con la cámara electromagnética. Vale. Vamos a hacer un poquito por aquí. A ver qué sale por aquí. Y yo me lanzo a la cámara electrónica. Por allá en funcionamiento. Ya está. Ya está pasando. Mira, ahora mismo. Por aquí. Está empezando ya a... Mira, 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 mire José. Mira, está a los topes. Aquí. Mírame por ahí. A ver, a ver. Enfoca. Por aquí nos marca que hay... Ahora, ahora, ahora. Aquí ya. Sí, casi. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahora lo estoy viendo, mira. Ahí está. Ahora mismo. El sensor. Y fíjate, el sensor también lo está detectando. Está ahí la energía. Ahí se ve. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Fíjate el sensor, mira el sensor. Sí, sí, sí. Ahí está marcando. ¿Verdad tienes otros ahí? Estamos hablando... O sea, está confirmando el sensor electromagnético que hay algo en esa habitación, más el cámara térmica lo mismo. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir. Perdón. Con la llave. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es como un baño, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay muchas veces que he oído yo que en los baños es donde más... Claro, las personas hacen mucha vida también en los baños. En el momento no detecto nada. Ahora, ahora empiezo a detectarla. Una vez. Con la cámara térmica. Mira, míralo, míralo. A ver si nos marca aquí. Ahora hay una persona con la cabeza. Mírala. Sí. Me está marcando el mismo. Delante de nosotros es el mismo. Mira, mira. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver que la cámara térmica va hacia delante nuestra. Entonces, no hay nadie delante nuestra. Nadie. Nadie que veamos nosotros, claro. Entonces, la cámara térmica detecta si hay energías aquí. Cuidado. Si se queda en el punto que está delante de nosotros. A buena fuerza. Está detectando porque está ahí con el campo electromagnético muy alterado. Se está viendo claramente. Vamos a seguir. En esta habitación. Ah, sí, sí, sí. Aquí. Madre mía lo que hay aquí. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Azul. El azul. Ahí está. Míralo. Ahí está. Ha pasado delante de nosotros. Aquí, por lo menos, diríamos que hay dos energías totales. Sí. Mira, mira. El punto de luz, el punto de calor. Se tiene que ver todo verde. Se ve el azul. Sí, mira, mira. Claramente, claramente. Y nos marca también. Mira, mira, mira. Sí, sí. Apunta para allí. Mira, mira, mira. 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 Aquí ya en este momento. Ha subido. Ha llegado. A ver. A ver, son pájaros. Pájaros. Mira, mira, mira. Están aquí. Míralo, míralo. Está en la ventana. Está en la ventana. Apoyado. Ahora se está yendo. Ahora se está yendo. Sí. Ahora se está yendo. A ver en la ventana. Mira en la ventana. José, mira, mira, mira. ¿Qué te digo? Míralo cómo lo está detectando. Mira, 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 mira. Mira cómo lo está detectando. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Contestanos si estás aquí. Ahí. Mira. Tiene marcando. El azul. Mira, mira. El rojo, el rojo. El rojo es el máximo. El azul es la ventana. Es una figura grande. El azul es la ventana. Míralo. Está justamente. Es una figura grande. Vamos a ver. Vamos a acertarnos. Sí, sí. Delante es roto. Mira, mira. Ahora está más cerca. Casi nos queda pegando. Se está yendo. Se está yendo. Se está yendo para la izquierda. Se está marchando. Se está marchando. Para la izquierda. Mira, mira, mira. Aquí está. Aquí hay una sensación. A ver José, déjame ir por delante. Mira, mira. Si es que el sensor del José. Mira el sensor de cámara. Está hasta los máximos. Tienes. Marca. Ahora mismo se acaba de ver ahí algo. ¿En qué lado? Ahí. ¿En la derecha? Ahí. Haz un batido por aquí. Mira. Mira, mira. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí delante. Y marca también. Los dos aparatos. Sí, sí, sí. Los dos aparatos. Aquí hay. Tema, José. Tema. Y a ver a cuando pongamos el sensor de... ¿Ves? En esta habitación no hay nada. Es todo color. Se acaba de ir para allí. Mira, mira. José, ahí no marca nada aquí prácticamente. ¿No veis? No aquí nada. ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo se mueven, tío? ¿Te has dado cuenta de lo que es esto, José? Es una realidad, tío. Esto no es un engaño. Es una realidad. Esta habitación es... ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí hay. Ahí está. Ahí está. Se acaba de venir por aquí. Sí. Mira, 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 mira. A ver. Mira, mira, mira. Sí, mira, mira. Mira, mira, mira. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Es que son energías. Mira, mira. Ahora, 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 ahora. Son energías, tío. Son energías, tío. Está marcándolo. Ahora, ¿eh? Es el sensor electromagnético y la cámara térmica. Ahí lo tenemos. Son energías, tío. Vamos a ver. Mira. Mira, ahí está ahí, está ahí. La ventana. En el borde de la ventana está. Aquí. ¿Verdad? Mira, 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 mira. Joder. Espera, a ver. Vamos ahí, José. Vamos al otro lado. Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Ahí? No, aquí ni nada. ¿A ver? ¿A ver? No. Nada, ahora. Aquí está. No, no se mueve. Nada, nada. Ahora, ahora detecta. Es que se mueven continuamente. No, no. Se esconden. Tenemos que pensar que se esconden. Apunta para allá. Se esconden. Se esconden. Ahí en la esquina está. Ahí, mira. Sí. Se ha ido. Sí. Ahí está el mismo movimiento. Es que se están moviendo continuamente. Sí, sí, sí. Son entidades que se mueven mucho. Vamos. Son entidades que se mueven mucho. Bueno, ¿vamos a ir para el rico o qué? ¿Qué? ¿Qué le das arriba? Esto es una cocina, tú. Mira, 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 mira. Ah, no, no. Aquí es donde se hacían mucha vida las cocinas, tú. Mira, mira, mira. ¿Vas cuenta? Las cocinas donde se hacían más vida. Sí. Por lo tanto, donde se hace más vida es donde se une el cabeza. Ahí está. Ahí está. Míralo, mira el abrazo en la cabeza. Mira la cabeza. Mira, mira, mira. Mira la cabeza, tú. Ahí se ha visto. Es donde el abuelo del año pasado. Mira los pelos, tío. Tengo los pelos en punta, tío. Se está en la derecha. Ahí lo tenemos. Tengo los pelos en punta. Eso es un abuelo que vimos el año pasado. Una sombra que había. Míralo, 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 míralo. Madre mía, valgame Dios. Una persona mayor. Válgame Dios. Es que... Qué calidad, macho. Míralo. Mira, mira el sensor, el sensor. Fíjate el sensor. Ahí lo marca. El sensor está al máximo. O sea, que está detectando una... Espera un poco, vamos a hablar de una cosa. Si hay alguien aquí, que nos dé una señal, por favor. Mueve la ventana. Si no, que se ve claramente. Mueve la ventana si estás aquí. No está aquí, no, José. Que se ve. Por favor, mueve la ventana si estás con nosotros. La figura de la persona... Míralo, míralo, míralo. Sí, 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 sí. Míralo. Si estás aquí, mueve la cabeza. Mira, se está moviendo. Mueve la ventana. Mira, pero está fijo, eh. Fijo. El aparato marcando. Se está moviendo. Pero no nos quiere hacer ninguna señal de ruido ni nada. Mueve la ventana para saber que estás aquí. Vamos allá. Vamos, vamos. Madre mía. Mira los pelos como los tengo. Mira, mira José. Mira las manos. Ah, sí, sí. Pero si hubiera estado ya aquí. Para adelante, para el otro lado. No, sin más. Este es el musiquidante. No, no, no. Se me han puesto los pelos como escarpias. Sí. Ustedes, mira, tengo los pelos de punta. Que es que se veía la cabeza y todo de la persona. Es que el año pasado, acuérdate. Sí. Que salió una sombra de la persona mayor. Sí. Y salió ahí justamente. De la misma puerta. La misma sombra. Esta casa es muy larga, ¿sabes? Tiene mucha largura. Está marcada ahí. Es que además se está moviendo continuamente de zonas, ¿sabes? Estas energías se mueven continuamente de zonas. Las escaleras de momento no. Yo creo que es arriba. En cuanto empecemos a moverlas, los de arriba van a empezar a moverse todos ya. Mira. Eh, José. No. Mira que está cargado. Mira que está cargado. Mira. Apunta la cámara térmica por ahí. Mira, mira. Que me marca aquí que hay algunas puertas. Aquí hay algo, eh. Porque está moviendo el José. Está a tope. Míralo. Ahí. No. 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 No, no, no. Mira, mira. Se mueve. Mira cómo se mueve. Ah, chilaba. El macho que pasa, tío. Es esto, eh. Yo, a los amigos que nos están siguiendo, si ustedes verían lo que estamos viendo nosotros, se quedarían con los pelos de punta, la cabeza, la nariz y todo. No se pueden imaginar lo que es esto. Madre mía, porque es que se ve claramente la carga y la de los datos. Vamos a... De la energía. Vamos hacia arriba. Ah, vale, sí, que me había olvidado. Vamos hacia arriba. Sí. Vamos hacia arriba. Sí. Vamos hacia arriba. Vamos a... Ponemos esto ya, ¿por qué no lo pones ya? Sí. Cuidado. El sensor, digo, el sensor. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto. ¿Ya está puesto? No. Aquí hay que apretarlo. Vamos a apretarlo. Esto es así, aquí empieza bien, eh. A ver. Vamos a... Ahora, si pasa algo por aquí... ¿Has visto cómo le ha empezado a saltar? Pero esto no sería mejor tenerlo arriba. Eso, mejor. No. ¿Por qué? Eso, el sensor de luz. Ah, arriba, sí, arriba de todo. Vamos a subir el sensor arriba de todo. ¿Eh? Ah, somos nosotros ahora, ¿no? Somos nosotros, sí. Es que esto tiene casi 40, 20 metros de largo. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Listo? Aquí ya no nos puede detectar. No. Ahí ya no. Aquí ya no. Aquí ya no. Bueno, vamos a ir por estas habitaciones, que aquí es donde están. Vamos a ir por aquí. ¿Eh? A ver. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. A ver si vamos a ver los niños. A ver si vamos a ver los niños por aquí, tú. Aquí. Que sabes que son energías bajas. Ah, sí, sí, miralo. Son energías bajas, eh. Mira, mira. O sea, pequeñitos. Mira. Mira. Mira las mismas. Sí, ahí está. Míralo cómo le marca el José. Mira, mira. Ahora, 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 ahora. A la derecha, a la derecha. Ahora sí se me está yendo para la izquierda. A ver. Ya te decía que oía pasos desde abajo. Mira, mira. Dos. Dos. Ah, sí, miralo. Se ven dos. Míralos, míralos. Cómo se mueve el macho. Vale. Déjala ahí fijo. Mira. Mira, ahí en la esquina. Madre mía, el sensor de José. Mira, 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 mira. Aquí. Sí. Se ha movido, se está moviendo. Si hay alguien aquí, que mueva la puerta de la ventana. Mira, mira. Se ha empezado fijado. Ahí, ahí está. Por favor, haznos caso. Si es algún niño, que pegue un golpe en el armario para saber que está aquí. Ahí. Bárrenle un poco. Espera, vamos a ver si incitamos un poco a la cosa. Si hay alguien aquí, que pegue un golpe en la puerta o en el armario. Para dar señal de su existencia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está moviendo mucho. Se mueve mucho. Qué fuerte. Se mueve mucho, sí. Eso es. Eso es por aquí. Vamos mejor. Ahora, vamos. No, es donde vamos a estar aquí. Porque no vamos a lo de la fondo. Sí. Vamos para aquí. Vamos a la cocina o algo. A una cocina. Sí. Sí. Vamos a ver si hay más energía. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es que es una cocina. La cocina suele estar muy cargada. Qué cargada. La cocina suele estar muy cargada. No es que es una zona de calidad. Mira. Mira. Mira, mira. Estos rojos. No lo sé. Puede ser. Pero tendría que ser figura. Mira, mira, mira. Eso es toda una zona como caliente. Sí, sí. Esta es la caliente. No sé, no es. Mira. O hay mucha energía concentrada y no se define la cara y la imagen. Mira, mira. Mira, mira. Ahora, mira. Hay dos. Sí. Está marcando enfrente también. Mira, ese es otro magnético. Mira, mira, mira. Se está moviendo constantemente. Mira, mira, mira. Lo más fuerte que he visto. Mira. Son dos. Mira. Sí. Míralos. Son dos. ¿Lo veis? ¿Estáis aquí? Míralos. 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 Ahí están. Uno, dos. Míralos. Míralos. Ahí están. ¿Estáis aquí, niños? Sí, sí. Es frente a los otros. Donde va el balcón. Darnos una señal que estáis aquí con nosotros. Joder. Venimos, ayúdanos. Bueno. Vamos a ir hasta el fondo. Bueno, el medio tenía razón, eh. Cuando nos ató que eran niños. Ya me lo dijo ella. Vamos a tener energía a punta para la... Míralos. 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 Son 12 minutos ya. ¿No? Aquí llega 16. Pues yo creo que ya... ¿Veis? Bueno. Sí. Vamos a terminarla. Vamos a tener alquilado. Mira, mira. Aquí ya... Mira, mira, mira. Porque este es el salón de juegos. Mira, mira, mira. Para mí que este es el salón de juegos. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Es así como que es el salón de juegos. De aquí es donde salen el año pasado, José. Míralos. Míralos. Son 1, 2, 3. Son 1, 2, 3. 2, 2, 3. Incluso... 3, 3. 3, 3. 3. 1, 2, 3. 4, 3. 3, 3, 3. Enfrente. Mira cómo se está el botón. Y la cabeza y todo. Mira. Mira. Y está marcando justamente ahí. Mira la figura. La figura. Mira, mira, mira. Vale. Yo para mí que aquí es la sala de juegos. ¿Corto ya? Sí. Bueno, pues nada, amigos. Bueno. Hay mucho tema, mucho tema. Como siempre. Como siempre, nos vamos a despedir la primera parte. La segunda parte. Nos tomaremos un respiro ahora. Es todo para la realidad. Sí. Para digerir un poco lo que hemos vivido. A trapa de cartón. Sí. Había niños y aquí muchas energías. Muchísimas. No ha podido ver la cámara técnica. No ha pasado. Bueno, pues nada, compañeros. Vamos a dejar... Bueno, amigos. De momento, para todos un pequeño refrigerio, un descanso ahora. Pues deciros que ha sido muy emocionante. Ha sido... Ha sido, vamos, increíble. Entonces, amigos, compañeros. Hay que... Nos quedamos para la segunda parte. Los pedos comerciales. Y lo veremos ahora. Bueno, compañeros. Hasta la próxima.